¿What? 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 Pero por la cara esto no Y viene otro, oh oh oh, pero que liada es esta A ver si me acuerdo eh Vale, no me acuerdo Hermano, pero, cabrón Vale, entiendo Pero bro, no sirve de nada que haga un protego No me sirve de nada, tío, el protego O sea, tengo que esquivarlo Ahora De verdad, no me sirve el protego contra este jambo No me sirve el protego contra un troll No tiene sentido, ¿no? Hermano, me he pasado cuatro, pero cuatro pueblos He desintegrado uno, bro